Bienvenidos a su canal Faro Austral TV. En conmemoración del Día Mundial de la Fotografía y Día Nacional del Cine Mexicano, les presentamos en esta ocasión de una forma breve la historia de ambas disciplinas artísticas. Todo comenzó en 1839 con la publicación del primer procedimiento fotográfico de arregotipo, perfeccionado por Louis Daguerre en base de los experimentos de Joseph Natsen realizados en 1824, los cuales se trataban de imágenes obtenidas a través de placas de plata con betún de yutia después de haber sido expuestas varios días a la luz del sol. Entre otras investigaciones sobre la fotografía podemos encontrar también lo que es la cámara oscura y las sustancias fotosensibles, como el óxido de plata, realizado por Aristóteles para poder visualizar los eclipses y realizar dibujos, aunque con una visión de espejo de la imagen original. Este mismo mecanismo de espejo fue utilizado en las antiguas cámaras de rollo y en las actuales cámaras digitales, las cuales disponen de un diseño más compacto de este mismo, pero sin perder la calidad de sus imágenes. Hoy en día su tecnología ha avanzado tanto que podemos tener cámaras con capacidades asombrosas integradas en nuestros celulares, que año tras año estas compañías telefónicas van sacando nuevos productos con alta calidad. Por otra parte, no nos podemos olvidar de los equipos especializados en las nuevas cámaras con capacidades más personalizables e imágenes con mayor propiedad para ser editables y modificables. Tan importante se volvió la creación de la cámara fotográfica, que gracias a ella se desarrolló un nuevo tipo de expresión artística. El cine fue aquel fenómeno cultural que influyó a nivel social e individual y fue el único que pudo reunir los distintos tipos de arte, como el teatro, la danza, la fotografía, la música, la literatura, la arquitectura, la poesía. Fue el nacimiento de la revolución en el mundo del arte y del entretenimiento. Como sabemos, el fenómeno cinematográfico nació en Francia en 1895, en plena época industrial, cuando un pequeño grupo de espectadores se reunieron en el Salón Indio del Gran Café de París para ver un espectáculo de los hermanos Lumière. Con ayuda de los avances estéticos realizados por Daguerre y Nietzsche, descubridores de la fotografía. Pero, ¿te has preguntado cómo el cine llegó a México? Fue durante la época porfiriata cuando llegó a México el cine, por parte de Claudio Fernando von Bernat y Gabriel Beiré, quienes fueron los representantes de los hermanos Lumière, para mostrarles las proyecciones al presidente Díaz y a los miembros del gabinete, los cuales quedaron asombrados al observar las imágenes en movimiento. Se debe mencionar que este tipo de películas eran llamadas como vistas. Algunas de ellas ofrecían números teatrales, otras podíamos observar a personajes de leyendas y en algunas ocasiones se podían ver encuentros de violencia específicamente como el boxeo, el cual fue considerado como algo vulgar por parte de la misma iglesia y la misma prensa. Para los años 60, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dio un gran aporte a favor del cine de calidad independiente. Esto hizo que en 1963 se fundara el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la primera escuela oficial de cine en nuestro país. No obstante, esto fue el inicio de la creación de varios institutos, como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, creada en 1972, la Cineteca Nacional en 1974, la creación de la compañía productoria CONACINE en 1975 y el Instituto Mexicano de Cinematografía en Cine en 1983. Por otra parte, países como Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Colombia y las Guayanas también tuvieron el impacto del cine entre 1896 y 1897. Sin embargo, México fue el primer país del continente americano donde se realizó una serie de películas, las cuales fueron consideradas como las iniciadoras de la historia cinematográfica. La meca en donde se alcanzó a altos grados de producción y éxito económico en las películas de México fue en la época de oro, periodo importante del cine mexicano en 1936 y 1959, en donde se obtuvo un gran reconocimiento a nivel internacional. Artistas como El Indio Fernández, Mario Moreno Cantinflas, Ismael Rodríguez, María Félix, Germán Valdez, Tintán, entre otros, supieron cómo vender a México y su riqueza, ya que sabían que era su mejor arma como denuncia y protesta. En 1945 se había producido aproximadamente 82 películas, cantidad nunca antes igualada. A continuación te compartimos 10 películas del cine mexicano que deberías ver. Número 1, Los Olvidados, 1950, Luis Buñuel. Número 2, El Castillo de la Pureza, 1972, Arturo Rinstein. Número 3, El Lugar Sin Límites, 1978, Arturo Rinstein. Número 4, Amores Perros, 2000, Alejandro González Iñárritu. Número 5, Voces Inocentes, 2005, Luis Mandoquí. Número 6, Año Uña, 2007, Jonas Cuarón. Número 7, De la Infancia, 2010, Carlos Carrera. Número 8, Museo, 2018, Alonso Ruiz Palacios. Número 9, Ya no estoy aquí, 2019, Fernando Frías. Y número 10, Esto no es Berlín, 2019, Hari Sama. Si el video te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Colectivo Faro Austral e Instagram como arroba faro punto austral.